¿Qué es la madera petrificada? En la de la derecha veréis como se ven como dos líneas paralelas, separadas, estos serían anillos de crecimiento, a gran aumento. Si se trata de una angioesperma, que es una frondosa, tipo roble, es un trabajo lento y laborioso. Para identificarlas se las compara con las maderas actuales, para lo cual se debe tener una chiloteca con preparaciones microscópicas de maderas actuales. En la actualidad las plantas con flores ocupan todos los nichos ecológicos de la Tierra. Aparecieron en el planeta en el periodo Cretácico, hace más de 100 millones de años. Quedaros con este periodo porque nos va a dar juego. Y son actualmente miles de plantas, algunas aún sin descubrir. En las plantas actuales no todas tienen estudios que den cuenta de la estructura celular de sus maderas, lo que dificulta aún más la comparación. A la fecha se han determinado maderas fósiles de coníferos relacionadas con las especies actuales, Araucaria, Opehuen, Mañíos y Cíperes. También se han encontrado nueve especies de antiospermas, Robles, Oigues, Teupa, bueno, son maderas de por ahí de la zona de Chile. Otras plantas fósiles están emparentadas con plantas de regiones más cálidas. Pero fijaros que ya tenemos aquí un representante de las copresáceas que ya estaba entonces. Y aquí vemos una cosa interesante. Vamos a empezar a encontrar ciertas contradicciones que tenemos que aclarar. Los estudios que se realizan en maderas fósiles pueden darnos información sobre la vegetación existente, pero también sobre los climas y temperaturas existentes cuando la madera pertenecía a árboles vivos. La formación de los anillos de crecimiento anuales está íntimamente relacionada con las condiciones climáticas ambientales. Así, en climas donde hay diferencias estacionales, se producen células grandes y de paredes delgadas en primavera y células más pequeñas y de paredes gruesas en invierno. En los climas cálidos, la temperatura uniforme y en los trópicos el crecimiento es continuo y constantemente se agregan células a la madera sin que se hagan evidentes los anillos. No se ven anillos. Como los árboles reaccionan en preferencia a los cambios de temperatura y a la luminosidad, cualquier cambio climático queda registrado en los anillos de crecimiento de los árboles. Son como un chivato de lo que había entonces. Esto lo podemos fácilmente observar en las maderas petrificadas e inferir las condiciones ambientales y climáticas en que se desarrollaba la planta y por tanto inferir datos sobre los climas del pasado. Y aquí vemos una madera petrificada con anillos de crecimiento diferenciados. Y ahora lo primero que vamos a pensar, vaya, madera antediluviana con anillos. Es lo primero que pensamos, es muy antigua, millones de años como estamos viendo, Cretáfico, tal, ¿no? Aquí vemos que aquí es una madera que está en el periodo terciario, fines del Eoceno hasta el Mioceno, de las maderas de la Antártica y Chile, que presentan marcados anillos de crecimiento, denotando con ello climas con estaciones diferenciadas. Muy bien. En la Antártica se encuentran maderas con anillos de crecimiento en casi todos los periodos geológicos. La excepción la encontramos en las maderas fósiles del Cretáfico, el amigo que nos vuelve a salir. En la lista, en la isla Livingston, varios tipos de maderas de angiospermas que son frondosas y coníferas, gimnospermas, no tienen anillos de crecimiento. No tienen. Ni los que serían antiguos pinos, ni antiguos cipreses, no tienen anillos de crecimiento. Con lo cual, se infieren condiciones tropicales para el momento del tiempo geológico en que estos árboles crecieron. O sea que tenemos coníferas con anillos y coníferas sin anillos petrificadas. Y se distinguen. Más abajo nos dice, en un lapso del Cretáfico Medio, 80 millones de años, crecieron en la península antártica islas adyacentes, buses con árboles que no desarrollaban anillos y crecimiento marcados, como lo evidencian las maderas de coníferas en angiospermas halladas en la punta de Williams. Por tanto, había un cierto tipo de clima, ¿no? Había un cierto tipo de clima. Clima tropical, subtropical, semitropical, pero por esas condiciones. De una humedad constante, una calor constante, sin periodos de sequedad, sin periodos de ferio seco, etc. O sea que eso es lo que marca el no veranillo. Pues como tenemos en el arca. ¿Cómo era el clima antes del diluvio? Semi-tropical. Muy bien, aquí te marca toda una serie de especies que ellos han ido encontrando. Las especies son, en la primera parte del nombre, veis que pone, por ejemplo, Araucario y después pone Chilón. Chilón es para determinar que una especie es solo fósil. Cuando veis una especie que acaba en Chilón, quiere decir que es fósil. Lo hacen para diferenciarlas de las especies vivas. ¿De acuerdo? Y resulta que en la época del cenozoico tenemos un cupresinochilón. Que nos dice que también es una madera petrificada de una especie de cupresación. Que es esto de aquí. Y que también es esto de aquí. Esto es sacado de una web rusa. ¿Pudiera tratarse de nuestro ciprés? No lo sé. Se quedan en el aire siempre. Y aquí tenemos un cupresinochilón. Que es simplemente un negativo del cupresinochilón. Que está en unas condiciones muy interesantes. Todo lo que veis a la derecha es basalto. Todo eso de alto es lava. Y ahí tenemos al árbol. Deben ser poco resistentes. Árboles muy... Para aguantar el río de lava y el enfriamiento. Y bueno, lo que venga. Vamos a leer. Esta es una imagen del árbol Maculops. En la isla de Mull, Escocia, Reino Unido. Bueno, tres árboles. Es una de las... Bueno, esto no entiendo muy bien lo que quiero decir. Esta traducción es una traducción de estas raras. ¿Vale? Pero bueno, vamos a intentar. Dice tres árboles. Parece ser que hay tres árboles de este tipo. Pero esta es una de las varias. Es el mejor conservado. Fosilizado en un flujo de lava de basalto columnar. Bueno, el negativo todavía contiene algunos fragmentos leñosos carbonizados. Pero por desgracia, los geoturistas han ido llevando trozos. Y ya solo queda el hueco. El árbol ha sido asignado al genero cupresinochilón. Y los restos encontrados probablemente... Representa el último de un bosque que cubría la zona alrededor de 60 millones de años atrás. Antes de que los flujos de lava lo asfixiaran. Y esto lo ligan con la apertura del océano Atlántico. O sea, que ese árbol se quedó ahí clavado en el diluvio. En el diluvio, cuando se abrió el océano. Los volcanes a tope se enfrían de golpe al tocar el agua y se queda solidificada allí. Por eso tienes una formación tan rápida de rocas basálticas de todo tipo en todo el mundo. Y una nota, bueno, esto es una recomendación. Si alguna vez vais a este sitio y no os llevéis trozos porque si no, no vamos a quedar sin nada. O sea que unos pocos días bastaron para poder generar todas estas cosas. Rápido, rápido. Aquí es otro texto de lo mismo. Hablan de este descubrimiento que fue en 1811. Muld, perdón, el señor Maculock, por eso se llama el árbol Maculock, identificó el árbol como un árbol conífero y habla, dice que el árbol existe como un molde en forma de tubo de uno por dos metros. O sea, que es un árbol de uno por dos. En ese momento, un árbol además no circular. O sea, probablemente sea un tipo como los de árbol o los cipreses de pantano, que son con una base muy ancha. También los veremos. Rodeado de columnas de basalto tipo lavas. Estafa magna, es un tipo de lava. El reparto continúa algunos restos leñosos carbonizados y restos volcánicos. Y en la base en la pila de lava hay una capa de barro. Hay una capa de barro. Acordaros como cuando el agua subía y llevaba los sedimentos a raíz de suelo. Hay una capa de barro, carbón y ceniza volcánica. Desafortunadamente los coleópteros, perdón, los coleactores han despojado. Es que es de formación profesional. Los coleópteros son más carcomas y estoy todo el día con ellos. Desafortunadamente los coleópteros, al coleóptero otra vez, los coleópteros han despojado de la mayor parte la leñosa negra. Lo cual ha sucedido desde el descubrimiento del árbol. El árbol ha sido designado al género Cupresinochilo. Y él y otros de la zona probablemente representan los últimos restos de un bosque que estaba cubierto por un flujo de lava hace unos 60 millones de años. Bueno. Durante las evoluciones del centro volcánico paleógeno. Entonces, ¿qué tenemos? Un periodo muy interesante, el Cretácico. ¿Vale? Donde tenemos que resulta que había esas conifras sin anillos. Y que además parece ser que tenemos esa abertura del océano. Vamos a verlo. Cretácico. Vamos a ver justo en la zona marcada. Está hablando de que, bueno, el Cretácico fue donde llegó el meteorito, casualmente, y se lo cargó todo. Casualmente, en el Cretácico. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periódico, en la que desaparecieron entre otros muchos grupos de dinosaurios. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica, el posterior es posterior al jurásico, anterior al periódico de la era cenozoica. A mediados del Cretácico, se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo. Y dices, de golpe, tenemos un pilón de petróleo. ¿Vale? Está describiendo aquí parte del diluvio. Porque el problema de la explicación evolucionista es que ponen todo el diluvio repartido en millones de años. Pero es que, casualmente, en el Cretácico hay muchas características del diluvio. Y el petróleo, como todos sabemos, es fermentación de árboles, bajo presión y condiciones adecuadas. Por lo tanto, tenemos que esos árboles se destruyeron de una manera brutal y se quedarán enterrados. Y eso lo hizo un meteorito, ¿no? ¿Los animales y los humanos también generarían petróleo? No lo sé, creo que no. Gas es seguro. Gas es seguro, pero creo que es vegetal solo. Creo que es vegetal. Además, estudiaremos cómo de la madera viva se puede obtener lo mismo que del petróleo. A mediados del Cretácico, bueno, eso, petróleo. Perdona, ya hay sistemas que se han trabajado en los cuales con algas se puede conseguir petróleo. Y del petróleo derivan otros materiales y otros activos químicos. Bueno, eso ya lo estudiaremos. Pero ahora un poco lo que quería enseñaros es esto. En ese momento, el 50% de las reservas de petróleo. ¿Por qué creéis que van a buscar ese nivel cuando buscan petróleo? ¿Dónde está el Cretácico? Dejádmelo a mí. Pues ahí encontraron el agua, creo yo. ¿Pues qué pasó en el Cretácico? Una extinción masiva del Cretácico. Pasa una extinción masiva que se carga a todos los dinosaurios y nos quedamos con que cerca del 50% de los géneros biológicos desaparecen. Y dices, vaya, qué pena. Muy bien. Pues aquí tenemos el filtro del diluvio. Si entendemos el diluvio, entendemos esto y todos los periodos Cretácico, Cenozoico, Paleozoico, todos los que tú quieras, porque no es gradual, sino que todo ocurre de golpe. Y no se descarta que en el momento del diluvio también pudiesen caer asteroides. Eso no se descarta. Pero bueno, aquí tenemos la diferenciación, el Cretácico lo tenemos abajo, del paso al Paleoceno tenemos esa extinción y el clima, ¿cómo? Tropical. En la zona cuadrada en rojo. Y ahí dice que pasa esa extinción masiva y ya empezamos a tener los mamíferos como ahora. Y dices, bueno, vaya tela, ¿no? O sea, se eliminan los antiguos y ya crecen los nuevos de golpe. Pues ahí tenemos también la adaptación post-diluviana de los animales salvados del diluvio, que solo salvaron algunos, los que Dios eligió. Algunos se quedaron ahí, muchos se quedaron allí, amalgamas y demás. Gracias. 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 Gracias.